Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy venimos a Buenavista a visitar la Barca de la Fe. Aquí en esa parte entramos a la parte interior de la Barca de la Fe. El templo está construido en forma de barco. Después de esa parte subimos unas escaleras para entrar a la parte de arriba de la Barca de la Fe. Ahí donde se veía todo el panorama de la naturaleza, de cómo era Buenavista. Y bueno, era muy hermoso de todo eso, la verdad. Bueno amigos, ahí ya estábamos en la parte de arriba. Porque en la otra parte que les mostré, ahí eran galerías. Se mostraban la barca del padre que fue el que dijo que así quería la iglesia, que así la quería construir como el ingeniero. Y ahí está la estatus del padre. Y bueno, ya subimos a esta parte de arriba. ¡Gracias! 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 Ahí está la parte del timón y las campanas que le están tocando. Y ahí podrías comprar recuerdos de tu visita a Buenavista, la Barca de la Fe. ¡Gracias! Todo esto espero y les haya gustado Y si les ha gustado este video No olviden darle like y suscribirse Amigos Y espero que les haya gustado este video Nos vemos en otro próximo video Y nos vemos pronto amigos